¡Suscríbete al canal! Pero dice que puedo comer carne en cuarema. Puedo comer toda la carne que quiera todos los días de la cuarema. ¿Y de dónde dice que ha sacado esto sin mucho preguntar? Pues fue en un lugar de la Sagra de Toledo. Había allí uno de esos que venden bulas. ¿Un bulero? ¿De esos que recaudan fondos para la Santa Cruzada? Eso. Muchos no se lo creían porque decían que igual no era bulero de esos de verdad. Como dice que algunos venden bulas falsas. Ya, ya. Pues ahora va a ver lo que pasó. Había allí uno que tampoco se lo creía. Y empezó a decir que si aquellas bulas no eran verdaderas y que si el que las vendía era un estafador y cosas de esas. Entonces el bulero levantó los ojos al cielo y dijo unas palabras en latín o en calor o lo que fuera. Dijo unas palabras que no se entendían nada. Ya, ya, ya. Y el hombre que había dudado de las bulas empezó a revolverse por el suelo echando fumajos por la boca y haciendo todo lo que no hiciera que no tuviese al diablo en el cuerpo. ¡Qué cosas, eh! Para que veamos de paternidad. Y casi todos los que estábamos allí compramos bulas. Yo compré las dos filetes, pero había otras. Ay, mire. El problema que yo veo es que este episodio que usted me cuenta aparece en un libro que se llama El lazarillo de Tormes hizo fortunas y adversidades. El cual no habla mucho que ha sido publicado. Y resulta que en el episodio el que está dando espumarajos en el suelo está compinchado con el otro y así engañaban a la gente. ¿Y quién escribió eso? Ah, no. No firmó su obra. Vaya. Ahora ustedes creen más a los anónimos que a los buenos cristianos. Pues me parece a mí que quien oculta su nombre y su patria no ha de ser cristiano viejo. Hombre, pero es que oculta su nombre justamente porque habla de bulas falsas. ¿Cómo va a ser falsa la bulas si está en latín? El que ahora se miente en latín. Vuestra merced me pide consejo y yo se lo doy. Coma buenos potajes de bacalao en cuaresma y guarde el carnero para la pasto. No cree que me conformo tan fácil. Si lo que usted dice es cierto el bulero me debe devolver mi dinero. Y si la bulo es verdadera ponerá mi asado por todo el pueblo en vías de santos. Gracias. 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 Me parece aquí que hay alguien aquí Que me ha tomado por una pobre mercader de exigüenza Pero igual no sabe con quién está tratando Por el páter No se ponga así, bueno, hombre, no se ponga así Pero aquí, el que le habla Solo es un simple siervo de la iglesia Yo solo apoyo a la Santa Cruzada Y de paso, intento Pues ayudar a los buenos cristianos como usted Que no quieren comer eso Que dicen llamar judía Pues vengo de hablar con un gramático Que me ha dicho que ese papel que me vendió Lo puedo usar para envolver el bacalao Que me merezca por el mano Nada más lejos de mi intención De ser desleada a la iglesia Y faltarle a sus súbditos A alguno de sus doctores Nada más lejos Pues le mando una explicación Mire usted, le diré En ese momento yo no quise abusar de su generosidad Ni era el caso Pero igualmente le tengo que decir Que tengo un texto Escrito en lengua latina Por un afamado maestro Que desagrada la teología Que, por lo ahora lo ha dicho Y ya verá El texto es un poco extraño Es un poco extraño Y por nada del mundo me desquitaría de él Pero mire Se lo voy a enseñar Se lo muestro Y lo convenzo Pero no lo convenzo Perdón Aquí está Lea, lea Lea Y como puede ver Trae consigo Mírelo, mírelo Las citas De toda la cartera Hervas filosóficas Y aún la sagrada escritura De tal forma Que quien la leyese No habrá de hospedar No en una Y no había forma de que me lo prestase Para hacérselo ver al gramático De ninguna forma De ninguna forma Noble Terciario Es el texto más valioso que poseo Pero No obstante No creo Y permita que No le falte Que tenga usted bolsa Suficiente para este tesoro Mira a ver si con esto te diría Con esto Con esto No pagaría usted Ni el papel Donde se posan estas letras Pero Pensándolo bien Yo soy un buen cristiano Y le veo la desesperación Voy a hacer Un esfuerzo Y una obra de calidad Y bueno, bueno Venga, tenga Y vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Dios le guarde Y que vaya con usted Ave María Purísima Sin pecado concebida ¡Hombre! ¿Qué le traigo otra vez por aquí? Pues ahora sí que le traigo algo importante Un texto que explica Cuantísimo de verdadera Es la obra que le mostré ¿Y qué puede ser eso? Una carta del Papa Mucho mejor que eso Con todo el respeto Míralo aquí mismo Esto es impresionante ¿Ve? ¿Ve lo que le decía? Aquí no se trata de una mula alguna Pero es mucho mejor que eso Ya le digo Es la historia de Gregorio de Berbería Uno de los más de los más de los más afamados miembros de nuestra orden Por lo que se ve Eche su carnero al río Eche su carnero al río Y cómalo pescado el Viernes Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!